Saludos amigos, bienvenidos al resumen de los cuartos de final del Mundial Rusia 2018 gracias a McDonald's. La selección inglesa de fútbol derrotó 2 a 0 a Suecia y regresó a semifinales de un Mundial 28 años después. Los pupilos de Gareth Saugage se llevaron el triunfo con goles de Harry Maguire a los 30 minutos y Dele Alli a los 59. Los suecos lo intentaron por todos los medios pero simplemente no pudieron superar el muro defensivo de los británicos. Inglaterra se medirá en semifinales a la sorprendente Croacia el miércoles 11 de julio en el estadio Luzniki. Croacia venció a Rusia 4 a 3 en el lanzamiento de penales y avanzó así a las semifinales de Rusia 2018. En los 90 minutos fue empate 1 a 1 donde los rusos pegaron primero por medio de Denis Cheryshev al minuto 31 pero André Kamaric marcó la igualdad a los 39. Con el 1 a 1 en los 90 minutos debieron de llegar los tiempos extras y ahí Domadog Vida al minuto 100 adelantó a Croacia pero Mario Fernández al 115 puso el 2 a 2 para obligar al lanzamiento de penaltis. Ya en el lanzamiento desde los 11 metros Iván Rakitic se encargó de anotar el quinto y definitivo penal para darle la clasificación a semifinales a Croacia que 20 años después buscará alcanzar la gran final de un mundial. Y en la otra semifinal Francia se mide el martes 10 de julio a Bélgica a las 12 horas en San Petersburgo. Este resumen llegó gracias a Cooperativa UPA. Y así nos vamos despidiendo, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales.